¿Cuál es la semana de la semana? Es que no caigamos demasiado en la euforia. Estoy convencido que los jugadores y el entorno y todos nosotros estamos muy mentalizados que el partido no tiene por qué ser fácil ni mucho menos. Ojalá lo sea, pero que a priori todos los partidos en esta categoría van a ser complicados. Todos los rivales pueden ganar en cualquier campo y por lo tanto tenemos que seguir con ese nivel de exigencia que nos marcamos después de la derrota de Utrera. Esas dos victorias últimas consecutivas serenan, como tú dices, quizás al principio de temporada. Hay un poquito de rum-rum, de hecho de que no habíais comenzado bien, pero eso, que la plantilla también lo cala del anterior. Ahora yo se noto la gente un poquito más convencida de que están por algún camino. Sí, claro. Siempre los comienzos de Liga son muy… bueno, en el primer partido de Liga siempre hay que encajar muchas cosas. Jugadores nuevos, sistemas nuevos, expectativas creadas. Yo creo que ahí nosotros, y eso es inevitable, estamos en un club con muchas expectativas. Entonces nosotros tenemos que gestionar bien toda esa cuestión de saber jugar un poco con las necesidades que tiene el club realmente de crecer. Por lo tanto, debemos estar tranquilos en los momentos de peligro y debemos ser serenos en los momentos de las victorias. Y yo creo que es un momento para estar serenos, para saber que hemos hecho algo muy bueno durante 15 días, que nos ha llevado a jugar dos partidos con el San Roque del Epi contra el Arco y ganarlo. Y esa serenidad yo creo que tenemos que afrontar ahora en el nuevo partido con eso, con serenidad y con confianza. ¿El cabecencio del partido se puede parecer a los de San Roque o no tiene por qué? Yo creo que va a ser distinto. Yo creo que va a ser distinto. Primero, porque el rival es distinto y juega distinto. Segundo, porque nosotros estamos distintos. Yo creo que nosotros ahora, bueno, venimos de dos victorias. Ese día hicimos una primera parte muy buena. Fuimos capaces de hacer un giro ahí dentro del equipo. Y ese giro yo creo que lo estamos afianzando un poquito más. Va a haber matices con respecto al rival que nos va a hacer jugar de forma distinta. Lleváis dos muy buenas primeras partes en San Roque y el otro día en Arcos. La segunda parte, te pregunto, ¿es difícil continuar ahí? ¿El partido cambia tanto que ya hay Bajáis? ¿Es alguna situación física? Yo no creo que sea solo una causa lo que provoca eso. Siempre hay condicionantes que al final hacen que en un momento determinado el equipo dude más de qué es lo que tiene que hacer. Si tiene que replegarse, si tiene que apretar más arriba. Yo creo que, por ejemplo, el día de San Roque lo que los condiciona mucho es que no acertamos la finalización para ser el segundo. El día de Arcos, evidentemente, el penalti que nos pitan sin todavía haber pasado nada. Yo creo que nos deja un poco noqueados hasta que en el último tramo, en el último tramo realmente es cierto que desde el penalti hay 15 minutos más. Nos quedamos un poco noqueados, nos abrimos mucho, nos partimos mucho. Perdemos un poco la esencia del primer tiempo, pero después recuperamos otra vez la compostura y estamos bien. Por lo tanto, si ves, siempre son pequeños matices que van pasando los partidos que quizás nos hacen dudar más del plan que tenemos que llevar. Ahora, en eso hemos trabajado en esta semana, que independientemente de esas connotaciones que tiene el juego, ya sea un penalti, ya sea que nosotros nos metemos el segundo, sigamos con el mismo guión de la primera parte, que no perdamos nuestra identidad. Hemos ido tirando un poco por ahí esta semana y a ver si alargamos esa línea de juego que hemos marcado en el primer tiempo, también llevarla hasta el minuto 90. El equipo está funcionando, no hay ninguna novedad, creo que Casar es el único que está fuera. Sí, bueno, tenemos gente que ha entrenado a un ritmo más bajo, pero hasta hoy es precaución. Jorge Herrero, Bello, ¿quién más? El miércoles alguien más seguido, no me acuerdo si fue Juan Gómez, creo. Juan Gómez, pero bueno, es todo una precaución. Mañana tenemos un entrenamiento, si entrenas normal, pues yo los tengo para el partido. Te escucho decir que si las cosas van bien, no hay que cambiar. Entiendo que vas a repetir o tienes la intención de repetir más o menos el equipo. Quizás hemos trabajado durante la semana un plan B, porque el rival juega de una forma distinta, pero en un principio vamos a seguir con lo que venimos haciendo. No hay ningún motivo extraordinario para cambiar. El único motivo extraordinario es que un jugador se lesione o alguna cosa de esta. Y en este momento no lo hay. Y como he tratado, Chapín debe ser clave para conseguir los objetivos. Por vuestro, creo que es manejado ahí en la parte más o menos altita. Hacer una buena temporada, pero para eso Chapín es fundamental. Es clave. Es clave. Yo creo que nosotros tenemos que hacernos fuerte en casa, porque fuera de casa va a pasar lo que pasó en Arco, que nosotros tenemos argumento para ganar un partido fuera de casa. La idea de temporada que queremos marcar, pero claro, esto es más fácil decirlo que hacerlo, es la que tuvimos el año pasado. Ser muy fuerte en casa y fuera de casa. Bueno, pues el día que no se pueda, pues no se puede. O el día que se pueda, se puede. Pero sí marcar una línea muy clara en casa de un equipo muy serio, muy aguerrido, donde es dominador del juego. Eso no quiere decir que en los últimos minutos se puedan salvar partidos, como se salvó el año pasado con un gol de barba aquí en el 93, el día de Largaveño. Bueno, puede pasar, pero lo habitual en toda la temporada es que el Jerez, pues ver el partido del San Roque, ver el partido del Sevilla-C, más o menos, donde nosotros somos superiores en cuanto al juego, a la dinámica del juego y demás. Y, bueno, ser muy fuerte en casa para eso, sobre todo para crear, Chapin, una atmósfera donde siempre hay optimismo y siempre hay confianza. ¿Habéis cambiado la hora del partido? ¿Pueden llevar a influir el calor todavía en esta época? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que es que al final, cuando te pones a hacer un esfuerzo físico a 35 grados, yo creo que, y sobre todo, yo hablo por mi equipo. Cuando tú estás obligado por el guión a llevar el peso del partido, pues eso implica meterle más ritmo, implica que tiene que tener más movilidad, implica que tiene que, en algún momento, desorganizarte para poder crear. Entonces, para nosotros nos viene bien que los esfuerzos físicos no sean tan acusados. Hablaba, volviendo un poco a lo de antes, hablaba que alguien mejoraba muchas cosas y que tenía que estar mentalizado para seguir haciendo las mismas. ¿Y los jugadores están mentalizados o estas dos historias seguidas? ¿No es exceso de confianza ni tampoco relajación? Pero bueno. Sí, por eso te he dicho que en los momentos en que la cosa está muy bien, como ahora, porque vienen dos victorias seguidas, pues tiene que tener serenidad, serenidad. No venir de arriba. Hay que estar sereno, hay que saber que hemos conseguido dos victorias consecutivas porque el día de Utrera, después cuando veníamos de Utrera, veníamos con ganas de jugar ya, con ganas de entrenar. Esa quizá ha sido, la semana del San Roque de Lepe ha sido quizá la mejor semana de entrenamiento que han hecho los jugadores. Eso implica que, oye, vamos a darle un giro a esto, estamos bien, no estaban mal hasta ahí, no estaban mal hasta ese momento, pero sí que hubo un punto de inflexión. Sí que hubo diciendo, oye, vale, somos el Jerez, somos buenos jugadores, pero esto hay que darle un giro. Entonces, no podemos perder eso, no podemos perder eso porque si las victorias lo que nos van a hacer es peor equipo, mal vamos, ¿no? El problema de esto es que no se va a conseguir la tercera, ¿no? Yo estoy convencido que ellos son conscientes que no nos podemos relajar, que tenemos que jugar con confianza, que tenemos que estar relajados en un ambiente distendido, pero que no podemos entrar en una relajación de pensar que el cabecense es un equipo malo o que el Guadalcacín o el Utrera o el Algeciras es un equipo que es inferior a nosotros. No hay nadie sobre el papel inferior uno sobre otro. Es el campo el que demuestra quién está por encima y quién no está por encima. Y ahí nosotros tenemos que hacer esfuerzos muy grandes para estar por encima de cualquier equipo. Pero yo, insisto, estoy convencido y que ellos son conscientes que están en la línea de exigencia.